Vamos a otra parte importante de la mañana, debo pedir al equipo que por favor nos grabe, porque eso también está muy importante, es fundamental que se trate, fíjese que Carlos Montesinos de Reporte Índigo le restregó, porque no hay otra forma de decirlo, a López Obrador, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que sí cometió violencia política en razón de género, y el presidente le responde que pues esto sí lo tiene que aclarar, que no cree que lo sancionen ahora que lo están acusando directamente, y que lo único que quiere es que le digan cuál fue la falta, en qué consistió la violencia política de género que cometió en contra de las señoras Ochilgales, y dice él, pues le gustaría más adelante para aclararle a la gente por qué se le hace un exceso, una injusticia, un afán de culparle, hasta repetir, y lo hizo, lo hizo, lo que dijo para que la gente juzgue si verdaderamente cometió una infracción, si hubo verdaderamente violencia de género en razón, violencia política en razón de género, pues lo único que planteó fue que la señora, siendo funcionaria y senadora, recibió contratos por cerca de mil quinientos millones de pesos, de los cuales el 70% lo recibió su empresa de desarrolladoras, una empresa de desarrolladoras, lo recibió su empresa de una empresa de desarrolladoras inmobiliarias, que tiene en su domicilio fiscal en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde Ochilg fue delegada, así lo planteó el presidente López Obrador, y como si fuera o vocero del tribunal, o de la misma Ochilgálvez, y se lo digo con mucho respeto para el compañero corresponsal, pero Carlos Montesinos de Reporte Índigo ahí sale, como defendiendo, no sé, a Ochilgálvez, sale a decirle a López Obrador que, pues el tribunal precisamente lo sancionaba por aquella vez en la que dijo que Ochilg era la candidata de un grupo de Claudio X González, y el presidente le dice que pues tampoco mintió, que en efecto son los que le apoyan, Claudio X, Fox, a quien dice ya silenciaron, efectivamente no ha tuitado mucho tiempo, déjeme ver, no le quiero mentir yo a usted, pero no hemos visto las pendejadas de Vicente Fox, es como si de pronto, como se fue Vicente Fox de las redes sociales, dijo, Ricardo Sánchez, digo, bueno, como ya no hay tanta pendejada en la red social, en Twitter, pues me lanzo yo con mis cosas, ¿no? Pero no, mire, desde el 21 de julio ya van varios días, que a Vicente Fox precisamente se lo llevaron los extraterrestres. Bueno, pues dice el presidente que ya lo silenciaron, pero que fue el mismo Vicente Fox el que sostuvo que si ganaba Ochilg se iban a quitar los programas sociales y que ese dominio público que se generó toda una campaña con todos los medios de comunicación apoyándola, encabezados por Ciro Gómez Leiva y teniendo como jefe a Claudio X González, pues cuestionó, pues, que tiene eso de malo y a grito pelado fue interrumpido por la reportera de Reforma, Claudia Guerrero, quien defiende a capa y espada a Xochitl. Mire, me acordé de lo que ocurrió ayer en la conferencia de prensa mañanera, en la que tanto Claudia como Sara Pablo y Dalila Escobar, pues le hablaban de, le exigían y le restregaban, le recriminaban a López Obrador las mañaneras que tuvo que haber bajado, que tenían que haber quitado por la pobre Xochitl, ¿no? Y porque había dado cifras de cómo es que Morena le gana, pero por patiza a sus adversarios. Ayer, las tres, al unísono, Sara Pablo de Radio Fórmula, Dalila Escobar de Proceso y Claudia Guerrero de Reforma, al unísono, y hoy, muy enojada a mí, yo no sé, ¿no? Lo digo también con mucho respeto para la compañera reportera, pero vi muy enojada a Claudia, hasta defendiendo a capa y a espada a Xochitl, y a lo mejor me va a decir Claudia, bueno, pues sí, ¿no? Porque estoy defendiendo a una mujer, pero eso es a lo que vamos en unos momentos más, eso es a lo que vamos en unos momentos más, el mandatario le comenta que no es cierto eso de que cometió violencia política en razón de género, que él no usa términos misóginos, que dijo que quien participa en la vida pública tiene que rendir cuentas y que en eso, efectivamente, no tienen que ver los géneros. Incluso revela algo que le hemos venido planteando aquí en Sin Censura, que el INAI le da un contrato a Xochitl, a una de las empresas de Xochitl, y que pues ojalá explicaran en qué consistió el contrato. Yo le digo, ¿por qué? Porque Xochitl, ¿cómo ha defendido como senador al INAI? Ahí está el conflicto de interés, pero de esto no lo quieren platicar en Reforma, en el proceso, en Radio Fórmula. Y le digo, llegó un punto también sumamente álgido, en el que Claudia Guerrero incluso se enoja, y no sé si tenga ese clip donde había es el 27, tendrá el 27, y como si también fuera la vocera de Xochitl Galvez, se levanta, a mitad de la mañanera la interrumpe, y a grito pelado le dice, no, es que sí, usted usó expresiones para decir que ella venía con la decisión de un grupo de hombres, y eso va en contra de su género. Esto fue lo que planteó, mire, juzgue usted, juzgue usted la reacción, juzgue usted las pasiones que se viven ahí en la mañanera, y decida, decida. O sea, a ver, ¿cuál fue la expresión que utilicé que viola sus derechos como mujer? Suspente en sus méritos, sino en la decisión de un grupo de hombres. Eso es lo que argumentó. Ah, sí, pero eso aplica para hombres y mujeres. O sea, ¿qué no le decía yo a Calderón que era un pelele? Espurio. Busquen en el diccionario qué es pelele, qué es espurio. Si estuviese diciendo una mentira, pero es sabido, es de dominio público que a ella la impulsaron y como lo hubiesen hecho con cualquier hombre, no lo hicieron con no me vayan también a sancionar porque lo voy a mencionar a este Crill. De hecho, hasta le llama a Crill de una manera terrible, dice que es un muy fino, exquisito y fifí, ¿no? Yo, mire, a lo mejor no pudiera hablar yo de este tipo de circunstancias porque yo soy hombre, ¿no? Y a lo mejor aquí necesitaríamos la opinión experta de una feminista. He estado, le pedí hace rato a Ceci a ver si buscábamos a alguien, no hemos conseguido alguna de nuestras compañeras que participan en nuestros espacios para que que son completamente feministas, que nos digan si verdaderamente se está incurriendo en violencia política de género. Yo estoy convencido que este simple y sencillamente es la cobarde de la política. El hacer este tipo de juicios cuando se le critica, cuando se le exhibe. Es muy fácil para Xochitl Galvez decir, no, es que están diciendo que yo pertenezco y que yo sigo las directrices de un hombre. Pues un grupo, Xochitl, hombre, no pienses que estamos hablando de cuestiones genéricas. De un grupo, de una agrupación sin género, homogénea, de una élite. Déjate tú que hombre o mujer no te andes con cosas, Xochitl, hombre. Bueno, mujer, pues, no, es que así se dice la expresión. No nos andemos con cosas, pues, ¿no? Y por supuesto que con esto se basan los magistrados calderonistas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para con todo sancionar a López Obrador. Pues, ¿cómo no? Pues, ¿cómo no? Pero mire, encuentra Jesús Ramírez Cuevas el momento exacto en el que utiliza este tribunal, el Tribunal Electoral, para sancionarlo. Y una vez más, lo que opine Toño Ruiz es lo de menos. Lo que opine Vicente Serrano con mucho respeto que ya está ahorita en el DECO es lo de menos a nuestros colaboradores. Y lo que opinen esos infames en los medios de comunicación corporativos también es lo de menos. Aquí, lo que opina usted es lo que importa. Lo que opina el pueblo de México es lo que importa. Dígame usted si verdaderamente el presidente López Obrador incurre o no en violencia política en razón de género al hacer estas declaraciones. ¿Qué dije? A ver. La escogieron los que se sentían dueños de México porque quieren regresar por sus fueros, quieren seguir robando. Nada más que eso está por verse. Entonces, la escogieron porque piensan que van a engañar con una mujer que nace en un pueblo de Hidalgo y que habla de manera coloquial, directa, dice groserías, pero pues la gente ya no se va a dejar engañar. Yo, honestamente, si me lo pregunta a mí, yo en definitiva no veo, en definitiva, disculpe usted, en dónde López Obrador es misógino con Xochitl Galvez, en dónde la agrede, en dónde hay la violencia política en razón de género. Cuando el rey está desnudo, está desnudo, hombre. Estos cuates así pasarán a la historia, como unos mentirosos, unos mentecatos, unos peleles, unos espurios, así, así pasarán a la historia y con esto, también haciendo la pregunta